Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío Vive en tus deseos como lo hace una obsesión, nunca diría que no a estar contigo Dueles porque duele tanto amor, duele y es que nunca es suficiente Siento que me llenas de locura y de pasión, de desesperación para tenerte Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado cuando manda el corazón Siento que no hay otra solución Porque me envolvió un amor maravilloso Juro que en mis sueños eres tú mi tentación Mujer que enamoro cada latido Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado cuando manda el corazón Siento que esta vez mi corazón Se regaló a tus besos y ya no es mío Vive en tus deseos como lo hace una obsesión Nunca diría que no a estar contigo Dueles porque duele tanto amor Duele y es que nunca es suficiente Siento que me llenas de locura y de pasión Es desesperación para tener tu cuerpo Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado cuando manda el corazón Siento que no hay otra solución Siento que no hay otra solución Porque me envolvió un amor maravilloso Juro que en mis sueños Eres tú mi corazón Eres tú mi tentación Mujer que enamoró cada latido Te doy mi corazón Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado cuando manda el corazón